Muchísimas gracias Dora, el día de hoy queremos hablar justamente de esclavos de la deuda en diciembre junto a Andrés Carrera, Máster en Consejería Familiar. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto, aquí estamos listos, aunque creo que esclavos no solamente en diciembre, sino todo el año, pero ya veremos. Bueno, ese es mi secreto, Andrés, basta. Ya veremos cómo nos vamos. Andrés, ¿por qué nos convertimos en esos esclavos de las deudas, especialmente en diciembre? Bueno, es sencillo, nosotros no tenemos presupuesto, hacemos las cosas a como voy y creo que voy a pagar la deuda de alguna forma. Hemos hecho un cuadro que ahí está enfrente de ustedes, espero que me lo dejen, voy a explicarlo en tres minutos. Por supuesto. Si usted coge las blancas primero, todo empieza con preocupación, todo en finanzas empieza con preocupación. Estoy preocupado porque no puedo pagar, porque esto y lo otro. ¿Qué es lo que hago cuando yo estoy preocupado? Gasto más de lo que ingreso. Hago la locura más grande del mundo. Es decir, en vez de gastar menos, gasto más. Y como gasto más, entonces tengo problemas y tengo una deuda. Como tengo deuda, no tengo margen para ahorrar ni para hacer alguna otra cosa y eso me regresa a preocupación. ¿Por qué? Porque yo tengo consumos futuros de toda la deuda que he generado, con consumos que tengo que pagar después, que tengo unas deudas de consumo, tengo unas deudas que no puedo pagar porque son más grandes que lo que tengo, entonces me empiezo a consumir a futuro, me empiezo a consumir a futuro. Y empiezo esos consumos futuros, ¿qué es lo que me pasa? Que yo no tengo, yo entiendo, hay mucha gente pobre, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de aquellos que cada vez que ganan más, gastan más de lo que ganan. ¿Verdad? Entonces, el problema no es plata, el problema es autocontrol. Yo no tengo control, no me controlo nunca, hago como sea. ¿Por qué? Porque nunca estoy contento. Y el gran problema que nosotros tenemos en esta humanidad es que nunca estamos contentos. Siempre queremos más, más y más. Y entonces no tengo disciplina, no genero disciplina, y mi problema no termina siendo financiero, sino espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque lo que hago de una forma es que yo, simple y llanamente, quiero más de lo que tengo en todo momento de mi vida. En vez de entender que la felicidad no se genera así, sino por generosidad, tenemos que entender que este cuadro que le estoy mostrando es la locura más grande. Sin embargo, es lo normal que hacemos el 90% de las personas, gracias a Dios yo salí cuando me lo enseñaron, pero es una cosa financiera terrible de locura, porque yo vivo preocupado, gasto más de lo que tengo y vuelvo otra vez a este cuadro en donde la próxima semana que vamos a hacer uno, le voy a dar una locura diferente que nos llevará a felicidad. Pero en diciembre, especialmente Andrés, uno quiere como contentar a todo el mundo, que el regalito, que las salidas, y uno tarjetea todo, porque dice, ah, bueno, me organizo y aquí a tres meses puedo pagar cuotas facilitas. Y hay, de hecho, campañas que te dicen la tarjeta, no, paga de aquí a febrero, a enero. Uno se convence de eso y quiere disfrutar la fecha porque diciembre es conocido por las festividades en familia, con amigos, los regalitos. A ver, empecemos con problemas. Primero que nada, eso de que quiero darle a otras personas no es cierto. Eso es un vacío emocional. Porque yo termino manejando mi egoísmo y quiero que la gente diga, ay, qué lindo el tío con el regalo que me dio. Nosotros tenemos que entender que sin presupuesto, sin entender lo que yo debo hacer, no voy a ser nunca generoso. Voy a vivir siempre endeudado. Y nunca entonces, nosotros tenemos que entender que hubo un sabio que dijo que más importante es dar que recibir. Y no es realmente esa forma, le voy a cambiar la frase antes de que nos vayamos hoy día. Pero el punto importante es que yo todo lo quiero para mi consumo. Ese es el principio. Yo creo que todo es para mí, para mí y para mí. Y yo puedo endeudarme todo lo que tenga porque es para mí. Y lo que quiero es para mí. Y entonces, lo que tengo es un problema serio. Un problema serio en donde vivo preocupado. Y mientras viene diciembre estoy más preocupado. Y entonces, ¿cómo cuento que todo es crédito, que todo lo puedo manejar? Y la realidad es una sencilla. Yo tengo más cosas que pagar que lo que puedo pagar. Tengo más consumo que el pago. ¿Por qué? Porque no tengo autocontrol. Es mi problema principal que no lo voy a resolver nunca. Porque lo único que hago en esta locura que vivo, en esta locura que vivimos la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría de los occidentales, es que yo simple y llanamente tengo más gasto de lo que produjo. Y yo ahorita digo, ah, mira, ahorita gano mil. Pero si yo ganara cuatro mil, estaría resuelto. Le garantizo que le dan cuatro mil y usted gasta cinco mil. ¿Por qué? Porque usted vive en esta locura donde el gasto no genera con ingresos. Yo simplemente, lo que ingreso no es importante. Lo importante es lo que gasto. Y siempre gasto más de lo que tengo. Educación financiera, lo llaman por ahí. En este momento, la próxima semana lo haremos espiritual, la misma. Dola tiene una pregunta. Ay, Dios mío, la verdad es que creo que lo escucho hablar y es como que con el látigo yo misma, porque efectivamente todos hemos escuchado, incluso nos ha funcionado aquella frase que dice, el que no se endeuda no tiene. ¿Esto qué hay de cierto? Porque hay muchas veces que la liquidez para comprar algo de contado no te alcanza y seamos realistas. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, bueno, si lo puedo comprar con la tarjeta o endeudándome, lo puedo comprar. Si no, de otra forma no habría esa compra. ¿Qué hacer con eso? El que no se endeuda no tiene, ¿esto es cierto o no? A ver, depende de cuál es mi presupuesto. Es decir, si yo digo, a ver, yo puedo tener una deuda de 3% de mi presupuesto que tengo que gastar ahora, ok, adelante. Pero cuando es el 70%, es un problema serio. Porque además, yo genero esto y digo, a ver, me sobran 20 dólares. Pero en esos 20 dólares no estoy pensando que puede haber una emergencia, que mi hijo se puede enfermar, que algún problema pasa y simplemente se me desbarata el poco plan que tengo si es que existe. Aquellas personas que dicen que yo no tengo plan, ¿para qué si no tengo suficiente dinero? Déjeme decirle, eso es un plan. Pésimo el plan. Pero es plan. Es plan. ¿Y qué es lo que está usted terminando? Cada vez más endeudado. Ahora déjeme decirle cuántas personas que aciertan en esa frase que usted dijo. Es un porcentaje muy reducido a aquellos que terminan en un lío terrible y no tienen cómo pagarlo. Vaya, mire cuántas personas están devolviendo su casa, cuántas personas están devolviendo su carro, cuánta gente está devolviendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el dinero. Porque van pensando, espérate, y las utilidades y el decimotercero y el decimocuarto. Y lo despiden. Y ya pagaron. Si yo no tengo presupuesto y claridad de qué es lo que voy a gastar, siempre voy a terminar endeudado. De hecho, justamente agarrando lo que dice Dora, a mí me habían dicho, endeudate porque es bueno para el crédito hipotecario, para cuando quieras comprar algo. Yo decía, ¿en serio tengo que endeudarme tanto? Me decían que sí. Y caigo, como dijo Dora, en darme latigazos porque muchas veces veo algo y digo, ¿por qué no? Un regalo de mí para mí. No trato de ser bíblico o espiritual, pero hubo un gran sabio que se llamó Salomón, que dijo que todos los que debemos somos esclavos de los acreedores. Y lo que dice ahí es, tienes que pagar de contado. No hay todo que puedo pagar de contado, correcto. Ok, ¿en qué porcentaje me voy a endeudar? ¿Cuánto es el porcentaje que tengo para pagar? ¿Cuánto tiempo voy a pagar? Entonces, ¿sabes qué? No tengo para el carro que quiero, entonces me voy a endeudar en cinco años. En tres años ya el carro está totalmente depreciado, ya es un carro que me hace solo problemas y quiero tirarlo al río. Y todavía me faltan dos años de pago. Por favor, no podemos seguir con esta locura. Esto es una locura. Y yo no estoy en contra de las tarjetas de crédito y nada, las quemaría toditas, las quemaría toditas, pero... Yo estoy en contra de todas. No tengo, no, a ver, si yo no tengo autocontrol... No tengo. Estoy terminado, porque algún momento la deuda me va a estar por encima. ¿Y en qué termino? Termino como terminé yo antes de aprender esto, que mi mejor día era el viernes de tarde, porque nadie me llamaba allá después de las cinco. ¿A qué hora me levantaba? El lunes a las tres de la mañana. ¿Por qué? Porque ya estaba esperando que a la C empezaban los deudores a pedirme que pague. Así no se puede vivir. No somos libres. Y tampoco, que es lo peor, no entendemos que debemos ser generosos. De lo cual hablaremos un poco más la próxima semana. La próxima semana, pero quiero dejar sembrado ya una interrogante, es cómo puedo identificar que yo estoy siendo esclavos de la deuda ahora en diciembre. En pocos minutos me respondes. Mientras tanto, unas muy buenas recomendaciones publicitarias.